Un ferrocarril llamado Delvin Alfonso. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de hoy comenzaba la Copa Libertadores y por el grupo E, Millonarios, recibía a Flamengo en un partido donde no se sacaron ventaja, quedó empatado uno por uno y nuestro vino tinto, Delvin Alfonso, tuvo un gran partido. Vamos a ver los numeritos, vamos a ver las intervenciones de Delvin Alfonso en el partido, pero primero que nada, me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y dejen sus comentarios qué tal les pareció el partido del venezolano. Comenzamos. Millonarios empataba uno por uno con Flamengo, un Flamengo que se ponía en ventaja en el minuto 64 por un penalti cometido por Larry Vázquez que fue expulsado y finalmente Millonarios empata en el minuto 80. Acá podemos ver la formación de Millonarios, un 4-4-2, Delvin Alfonso por el sector derecho con el número 22, con 7.2 de valoración por SofaScore. Y acá vemos el mapa de calor de Delvin Alfonso, una bestia total, un animal por esa banda derecha. Sinceramente, tengo rato viendo partidos de Delvin Alfonso con Millonarios. Es titular indiscutible, no había subido realmente video de él, pero bueno, creo que este fue el momento ya que fue un gran partido contra un gran rival que le puede servir de vitrina para el ámbito internacional. Aquí podemos ver 90 minutos jugados, tenemos tres despejes, un disparo bloqueado, una intersección, una entrada, duelos ganados en el suelo, 3 de 7, duelos aéreos, ganó 2 de 2, posesiones perdidas, 12 faltas cometidas, 2, tocó el balón 52 veces, tiene un 76% de efectividad en pases, 3 pases claves, centros completados, 2 de 4, balones en largos, completo 1 de 4, grandes ocasiones creadas, 1, y acá en regates, completo 2 de 4. Vamos a ver las intervenciones de Delvin Alfonso. Acá podemos ver a Delvin Alfonso, un Delvin Alfonso que tiene una labor interesantísima con millonarios, yo creo que por eso el Bocha Batista lo tuvo en consideración para estos partidos de marzo contra Italia y Guatemala, porque creo que era el lateral que más se ajustaba a la táctica que quería implementar el Bocha Batista. El recorrido que tiene por la banda es espectacular, muy, muy intenso en defensa, muy criterioso en ofensiva, también tira muy bueno centro el venezolano, el lateral de millonarios, y bueno, acá vamos a ver las intervenciones. Acá, interceptaba, cortaba ese balón, acá cerrando muy bien, vean, acá cerrando muy, 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 muy bien, acompañando a su lateral muy atento ahí en ese cierre Delvin Alfonso, lo que le decía, intenso en marca, no se le despegaba a sus marcadores, intercepta muy bien, muy bien, intercepta acá, muy buena lectura, la verdad, muy buena lectura del campo, tiene muy, muy aceitado ese espacio-tiempo Delvin Alfonso, muy criterioso al momento de presionar, de cortar, de interceptar, realmente muy interesante, ya yo había visto partidos de Delvin Alfonso con millonarios anteriormente, no les había traído video aún, pero creo que este era el momento ideal porque se enfrentaba a un gran club como Flamengo, que es vitrina en el aspecto internacional, y bueno, para suerte de él y para alegría de nosotros, de la fanaticada venezolana, le salió un muy buen partido, acá intersectaba Delvin Alfonso, se va, corre, toda la banda, toca y abre mucho más, acá de vuelta, corta muy bien ese balón, intenso nuevamente en la marca, roba muy bien, muy bien acá, Delvin Alfonso, robando, toca con el número 10, lo pone a correr, David Luis le agrae la carrera, acá nuevamente, muy intenso en marca, Delvin Alfonso, ahí lo podemos ver, otra vez, muy intenso en la marca, muy intenso en la marca, acá recibe, le da mucha amplitud, le da mucha amplitud, Delvin Alfonso, al equipo de millonarios, le da muchísima amplitud, que, bueno, hace que el equipo colombiano, tenga muchos más espacios, para atacar, una cosa que hace muy bien, el número 10, no recuerdo, cómo se llama de millonarios, en este momento, pero, tienen un, un muy buen circuito, entre Delvin, y el número 10 de millonarios, porque, cuando Delvin se va, se escapa, le hace muy bien el relevo, acá atrás, en la zona defensiva, por eso es que Delvin, se descuelga muchísimo, 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 en cada uno, de los partidos de millonarios, acá, muy buen centro, ocasión clarísima, para millonarios, que no puede convertir, muy buen centro, acá, cerrando muy bien, otra vez, Delvin Alfonso, muy pendiente de su marca, como corresponde, saca el balón, despeja el peligro, de su área, acá, después de esa jugada, después de esa jugada, que Delvin Alfonso despeja, saca a millonarios, desde atrás, y vean, vean a Delvin Alfonso, muchas veces lo veo, metiéndose acá, por el interior del campo, perdón, como un volante más, tiene una labor muy, muy interesante, Delvin Alfonso, con millonarios, los invito a que vean, algún partido, de millonarios completamente, y vean la labor táctica, de Delvin Alfonso, que tiene un gran despliegue físico, ahí vemos, como corre, ahí, muy pendiente, en su marca, lo corretea, hasta el final, y un cierre espectacular, de Delvin Alfonso, y así, fue, la participación, de Delvin Alfonso, con Flamengo, que realmente, tuvo una gran labor, con balón, y sin balón, también, fue muy importante, el trabajo que hizo, el día de hoy, en el empate de su equipo, uno a uno, con Flamengo, así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito, y deja en los comentarios, que te pareció, esta labor, esta participación, este partido, de Delvin Alfonso, te leo, chao.